y hola que tal mis amigos invisibles del canal youtube les habla caminante global les doy la bienvenida una vez más a este canal su canal bien comenzamos habló el general el general de división de la guardia nacional el cap bolívar revienta las redes hace rato que lo dije y así lo escribí aquellos que sacaron a sadán joseín de un foso que metieron un misil en la casa de gadafi que sacaron a noriega de panamá y que hicieron la extracción de osama big laden desde su escondite son los mismos que ahora protegen a juan guaidó y 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 Por eso estoy tranquilo, es cuestión de tiempo, vamos bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video